Música Extractos del tomo 1 de visiones y revelaciones completas de Ana Catalina Emmerich sobre regalos y medicinas que recibe de manera sobrenatural y cuenta así Durante esta enfermedad vi una vez al mediodía cuando penetraba el sol por la pequeña ventana de mi habitación llegarse a mi lecho un santo varón y dos religiosas Los tres tenían figuras resplandecientes Me traían un libro grande como un misal y me dijeron Si sabes leer en este libro verás lo que es propio de una religiosa Yo respondí que lo leería y lo puse sobre mis rodillas Estaba en latín pero yo lo entendía todo y lo leía con mucho afán Ellos me dejaron el libro y desaparecieron Las hojas del libro eran de pergamino y estaban escritas con letras rojas y doradas Había en él imágenes de santos de tiempos antiguos Su encuadernación era amarilla y no tenía broches Este libro lo llevé conmigo cuando entré en el convento y lo leía con atención Luego que lo había leído Alguna parte de él me lo quitaban A veces entendí que me decían Ahora tienes que leer tantas hojas En los últimos años veía yo este libro cuando era arrebatada a algún lugar que se refería a las predicciones y escritos de los santos profetas Este libro me era mostrado entre otros muchos libros proféticos de todo el mundo y de todos los tiempos como la parte que yo tenía en estos tesoros Igualmente veía como estaban guardados allí otros consuelos y auxilios que de vez en cuando había yo recibido y poseído largo tiempo Ahora, 20 de diciembre de 1819 Me quedan todavía cinco hojas para leer Pero necesito reposo para penetrar su sentido Recibe remedios sobrenaturales Los remedios los recibía yo de mi guía y también de mi celestial esposo de María y de los santos Los recibía ya en brillantes botellitas ya en forma de flores, capullos y hierbas y también en pequeños trocitos A la cabecera de mi lecho había una repisa de madera donde hallaba yo aquellas admirables medicinas cuando tenía alguna visión y aún estando despierta a la vida natural Muchas veces los manojos de hierbas olorosas y delicadas sobre toda ponderación estaban junto a mi cama o los tenía yo misma en la mano cuando volvía en mí Yo tocaba las tiernas y verdes hojas y sabía cómo habían de aplicarse Con su buen olor me confortaban o comía de ellas o las ponía en agua y bebía Siempre notaba alivio y estuve curada el tiempo necesario para ejecutar algún trabajo Además recibía imágenes figuras y piedras de los seres que se me aparecían los cuales me instruían sobre el modo de hacer uso de tales dones A veces estos dones eran puestos en mis manos o sobre mi pecho y me daban fuerza y consuelo Muchos de ellos podía poseerlos largo tiempo y aún darlos a otros para que se curasen lo cual hacía yo de vez en cuando pero sin decir cómo los había obtenido Todos estos dones son hechos reales que ciertamente sucedieron pero el modo como en mí sucedieron no lo puedo explicar Fueron cosas cierta y como tal los tomaba yo para honrar a aquel que por compasión de mí me los enviaba Durante la enfermedad que después padecí me dio mi celestial esposo una piedra blanca y transparente en forma de corazón del tamaño de un tálero donde estaba la imagen de la madre de Dios con el niño en color rojo azul y dorado En la nota de pie dice que tal vez Ana Catalina se refiere a la piedra preciosa de que habla el apocalipsis de San Juan destinada a los vencedores La piedra era lisa y dura la imagen muy delicada y su rostro tan consolador que me curé Yo la guardé en un bolsillo de cuero y la llevé conmigo largo tiempo hasta que me fue sustraída Después recibí un anillo que él mismo me puso en el dedo Tenía una piedra preciosa con la imagen grabada de su Santísima Madre Lo poseí largo tiempo hasta que él me lo sacó del dedo También he recibido semejante don del Santo Patrón de mi orden Era el día de su fiesta y yo me hallaba en cama con vivos dolores Ya estaba próxima la hora en que la comunidad iba a recibir la Sagrada Comunión y nadie creía que yo pudiera comulgar Pero sentí como si fuera llamada y fui a la iglesia y recibí con las demás el Santísimo Sacramento A volver a mi celda caí desmayada y en tal estado y vestida no sé quién me recostó en el lecho Se me apareció San Agustín y me dio una piedra brillante y transparente en forma de haba en la cual sobresalía a manera de grano de trigo un corazón rojo con una cruz Se me dio a entender que el corazón había de ponerse tan claro como el resto de la piedra Cuando desperté me vi con esta piedrecita en la mano La puse en un vaso de agua y bebí a menudo de ella y me vi curada Después me quitaron la piedrecita Una noche mientras estaba rezando a la Virgen arrodillada delante de la mesita de mi celda vi una mujer resplandeciente pasar a través de la puerta cerrada avanzar hasta el lado menor de la mesa e hincarse como para rezar Tuve un momento de temor pero a pesar de todo permanecí tranquilamente en oración Entonces la aparición arrodillada puso delante de mi una pequeña imagen en escultura de la Madre de Dios alta como una mano de blancura deslumbrante Después ella dejó posar su mano abierta sobre la mesa por algunos momentos por detrás de la imagen Yo me retiré un poco atrás por timidez y la mano acercó a mí la pequeña imagen a la que yo rendí homenaje en mi interior La aparición se desvaneció pero la imagen quedó Representa una madre de pie teniendo al niño en sus brazos Ella es de una belleza admirable y parece de marfil La he llevado mucho tiempo conmigo con grande respeto Más tarde por una inspiración interior la he donado a un sacerdote extranjero a quien le fue retirada la imagen en la hora de la muerte Recibí de María una flor maravillosa que se abría cuando era puesta en el agua Cerrada parecía un botón de rosa Cuando estaba abierta desplegaba pequeños pétalos de variados colores muy delicados que estaban en relación con los diversos efectos espirituales que esa flor debía producir en mí La flor tenía un perfume de una suavidad inexplicable La puse en mi vaso y durante más de un mes yo bebía el agua en que había estado sumergida Al fin me puse inquieta por querer saber a dónde podía yo llevar ese regalo saludable para que no fuese profanado Fui advertida entonces en una visión que debía hacer componer una nueva corona a la imagen de la madre de Dios que estaba en la iglesia del convento y colocar en ella esa pequeña flor Cuando le hablé de esto a la superiora y el confesor me exigieron que yo ahorrase mi dinero y que esperase antes de poner en práctica mi proyecto Pero me fue mandado otra vez no esperar más tiempo Por esto mi confesor dio el permiso pedido Hice preparar la corona en el convento de las Clarizas de Munster y le agregué mi flor Como las hermanas no estuvieron bastante atentas por tener en buen estado el adorno de la estatua de María Yo no dejaba de mirar la corona He visto a la pequeña flor allí hasta la supresión del convento Después desapareció y me fue mostrado en visión que fue llevada a otro lugar Recuerdo que recibí de mi guía un frasco lleno de bálsamo Era un licor blanquecino semejante a un aceite espeso Me serví de él en una grave herida que me hizo un canasto lleno de ropa blanca mojada que cayó sobre mí y pude también curar con ese bálsamo a otros pobres enfermos El frasco tenía forma de pera con cuello delgado y alargado Su tamaño era como el de una botellita o pomo de perfumes Era de una materia muy transparente y lo tuve mucho tiempo en mi armario En otra época recibí también pequeñas porciones de un alimento muy dulce al paladar del cual comí por bastante tiempo y del cual daba a los pobres para curarlos Habiendo hallado esto en mi poder la superiora me dio una reprensión pues yo no pude decir de dónde lo había recibido Fin del extracto Ave María Purísima